Hey mi gente bonita, ¿cómo están pasando? Creo que muy bien, hoy te quiero desear un buen día Que la pases bien en el trabajo, en tu casa, donde estés Voy a aclarar otra vez que el canal de Pinceladas no tiene, escucha bien No tiene nada que ver con la elección de los mentores latinos Realmente por allí hay una especie de rumor y totalmente falso El único que puede seleccionar a los mentores es Pixonic ¿Cómo lo hacen? Yo no sé, a mí me seleccionó Pixonic Así que les dejo claro eso a toda la comunidad Si ustedes escuchan cualquier cosa, está basado en solamente falsedades Yo fui seleccionado, cualquier creador de contenido puede ser seleccionado Eso ya lo sabe, es exclusivamente Pixonic Eso sí les doy un consejo La gente tóxica pues a veces no consigue las metas Y refleja esa frustración en los demás Ok, vámonos con el Blitz que yo lo dejé de usar hace mucho tiempo Sí, hace mucho tiempo, yo lo dejé de usar en la época de la Spark Cuando estaba de meta la Spark hace muchísimo tiempo Luego le di una oportunidad con las Sónicas Pero hoy en día las Sónicas no son tan efectivas debido a tantos escudos Aegis Y ojo, no son efectivas en este robot Sí que sí se maneja muy bien, pero no me gusta el desempeño a largo plazo en la batalla Sí, estas armas, si no las conoces, son relativamente nuevas Lo malo, el alcance, 150 metros Lo bueno es que este robot se maneja muy bien Tiene una habilidad que lo hace desenvolverse muy bien en corta distancia Tiene una habilidad especial el arma Es que traspasa el escudo Aegis Sí, los escudos de energía Así que vas a poder hacerle frente a los Mars, a los Tifon Y a cualquier robot que se haya puesto un escudo de energía con las naves de soporte También te brinda un pequeño escudo Aquí a este nivel 9500, sí Pero no sé si más abajo sea como 1000, 2000 Pero si quieren saber los datos precisos Vayan a WikiWardRobotFandom Le coloqué las Stands Porque el lado más débil de este robot Es que te lo pueden destruir extremadamente fácil Un solo NUCLE amplifier Con dos estaría muy bien Pero le coloqué un Nitro Unit Porque me gustó con un poco de velocidad Aquí sí te digo que le puedes colocar los módulos pasivos Que mejor funcionen en tu liga Y estoy probando este Lo malo es que esta vaina se buguea mucho Y a veces tú le das y no pasa nada así Pero digamos que funciona bien por el momento Con esta construcción del Blitz con arpones El deón le coloqué este Ya sabemos cómo funciona Me va a dar puntos de defensa Si hago kills y también me da puntos de defensa Si conquisto alguna baliza Digamos que es lo más importante Las habilidades son las mismas que tengo hace mucho tiempo No le he cambiado absolutamente nada Porque bueno, no tengo AU para esto Y esta es mi cuenta personal Y esta combinación Vamos a ver un gameplay Ok, te voy a colocar un pedacito de este gameplay Y otro pedacito de otro gameplay Para que puedas verlo un poco más Esta combinación Yo la clasifico como de soporte Es un robot muy bueno En un mano a mano Pero ya con dos enemigos Te lo van a destruir extremadamente fácil A mí me gusta utilizar la nave de soporte Porque siento que los robots viejos Tienen como ese apoyo Pero de verdad que me gusta solamente en ofensiva En dominio me han preguntado Y en dominio me gusta mucho más La nave que hace daño Por cuestiones de gente que campea Gente que se esconde Etcétera, etcétera Así que esto Yo lo acompaño muy bien Al principio de batalla Después de minutos 5 Ya hay quizás un titán o dos titanes Y este robot No se desenvuelve bien En contra de titanes Un consejo que te puedo dar Si te gusta este robot Y esta combinación a futuro Es que es muy bueno En contra del Tifon Del Mars Que tienen como habilidad especial O digamos que La parte fuerte del Tifon Y del Mars Es el escudo Aegis Mucha gente utiliza Fortifier Para que esos escudos sean más fuertes Y esta combinación Tiene desempeño excelente Ya que traspasa esos escudos Digamos que si en tu liga Hay demasiados Mars Hay demasiados Tifon Esta combinación es excelente La probé También una combinación loca Pero era algo loco solamente Y le coloqué un escudo Eku Me pareció interesante realmente Pero Sería como alargar un poco más La vida del robot Pero su desempeño Baja drásticamente Entonces ya ahí Si es cuestión de Digamos que De gustos A mí me gusta Que haga buen daño Poder defenderlo Con las naves de soporte Pero No me voy a quedar 5, 7, 8 minutos Con el mismo robot Porque ya sabemos Que en campeón Eso es muy difícil Te estoy mostrando Este gameplay Simplemente para que veas Como se desenvuelve Pero muchas veces Me lo destruían Muy pero muy fácil Creo que su mayor enemigo Su mayor enemigo Sin duda alguna En lo que jugué Fue El Scorpion Que me destruyó muchas veces Y el Lynx Sí bueno El Lynx Es enemigo de todos Porque acuérdense Que el Lynx Con las escopetas Glory Maxeadas Cada disparo Son 70k de daño Y dispara 5 veces Seguidas La Glory Bueno Saca cuentas Ahí no sobrevive nadie Déjame buscarte El otro gameplay Para que te lo puedas También vacilar Que también estuvo Bastante Bastante chido En ese gameplay Perdimos Para que sepas Y en este No me acuerdo Creo que también perdemos Pero la cuestión es Ver al Blitz Como opción Lo que me da miedo Para ser sincero Yo cuando hago Este tipo de análisis Me gusta hacer Como tú sabes La comparación De lo que va a pasar A futuro A mí me da cierto miedo Que estas armas Sean nerfeadas Y Drásticamente Vayan a ser Basura Pero Realmente Es un arma Muy difícil De utilizar Porque tiene Apenas 150 metros De distancia ¿Por qué me gustó En el Blitz? Porque el Blitz Tiene una habilidad Que es la que A veces utilizo Allí que tú ves Que lanzo Como algo Es un arma Enterrada Que suprime Aumento la velocidad Y también Tengo puntos De defensa Entonces digamos Que eso Lo hace muy bueno Usando armas De corta distancia Como te dije Hace tiempo Lo estaba usando Con las sónicas Me pareció interesante Con las escopetas Y estas escopetas Vuelve a darle Como una segunda oportunidad Fíjate aquí Más o menos Cómo puedo perseguir A este Blitz Estoy a la misma altura Cosa bastante importante Puedo utilizar La habilidad Suprimir al Blitz Así que esté en sigilo Son datos Que te pueden servir Más o menos Si en tu liga No hay tantos Blitz Ya te dije Mars y Tiffon Son los objetivos Que tienes que tratar De ir Hay otros drones Que le brindan Mejor desempeño Digamos que El machetado Ya sabemos El drone amarillo El nuevo Clister Crestel No sé cómo se llama Realmente Y el otro Que es accesible Y que funciona muy bien Con esta combinación Es el Big El azul Que te da sigilo Si Si te dan un golpe Te da sigilo Y si luego Te hacen 100k de daño En 3 segundos Te vuelve a dar sigilo Y en campeón Pasa mucho eso Como te digo El Lins Maxiado Con Glory 70k de daño En cada disparo Entonces Es muy fácil Utilizar el Big Utilizar este Simplemente Como para que Te des cuenta Que hay más opciones Y funciona Digamos que Decentemente No te voy a decir Que es súper bien Porque Te estaría Mintiendo Lado negativo A futuro Joder Son 4 armas Si te Si te hacen Un nerfeo En lo personal Va a ser Un dolor Fuerte En tu hangar Yo te daría El consejo Que trates De no tener Robots Que ocupen 4 armas De la misma Familia Porque Casi siempre Si hay un nerfeo Te ves afectado Y 4 armas Son demasiados Si tenemos Ahí el ejemplo Del nether Que ahorita Van a ser Balanceadas A claw Y bueno Son 4 armas Que se pierden Sucesivamente Pues Pasó lo mismo Con el leash En su momento Así Sucesivamente Si Entonces Es una elección Bastante difícil Yo diría Que esto Se lo recomiendo A la gente Que se gane Las armas Tenga plata Para subir de nivel Y le guste El corto alcance Yo lo que veo Que en Liga Campeón Está pasando Mucho En este momento Es que La gente Fíjate Cermar Como te lo puedes Llevar Super fácil La gente Está campeando Mucho Porque La meta Más fuerte Está por el lado De los campers Entonces Muy poca gente Juega De corta distancia Hay mucho láser Están las Reaper Entonces Es difícil A veces Jugar de corta distancia Porque En una partida Salí con esta vaina Y venía un Reaper Y me mató Así tenía Las están Me terminó matando Entonces Estuvo jodida La situación El lado El lado bueno Es que Hay más mapas Pequeños Que De gran tamaño Si Digamos que tenemos Springfield Tenemos Canyon Que son los dos mapas Así abiertos Luego tenemos El castillo El castillo El que tiene un puente Creo que se llama castillo Digamos que ese es el segundo Que la gente más Puede utilizar El tercero Más Para campear Pese que venga En algún momento Llamantado Si Pero en general Es un robot Que yo utilizaría Al principio De la batalla Porque Se desenvuelve Muy bien En contra De Lens En contra De Skyros También Lo único Es que Ya la gente Ha dejado Usar Skyros A veces Usan mucho Lens Y En contra Del Mars Del Tifon Digamos que son Los robots Que yo más Me consigo El día campeón Yo le daría Una calificación Más o menos De 7 En lo competitivo En lo divertido Es muy divertido Pero bueno Vamos a enfocarnos Un poco también En lo competitivo El Ravana Es mucho mejor Por así decirlo Bueno gente Espero que te haya gustado Esta clase de análisis Para que más o menos Veas cómo funcionan Estas armas Y en qué clase De robots Te pueden funcionar Y más o menos Veas al Blitz En el 2023 Yo creo que Esta es la mejor Combinación Para el Blitz En este 2023 De corto alcance Hay que esperar Que venga Armas nuevas A ver qué sucede Se les queda Un montón Vamos a ver Un poco A los enemigos Aquí A ver si ganamos Ah bueno Si en esta ganamos No se crean Estoy perdiendo Brutalmente ¿No? Pero para que ustedes Más o menos Vean El El hangar De un enemigo Si de lo que estamos Hablando Full Nip Full Mars El Angle También le puedes Hacer frente Muy bien Así que Voy a hacer Muchos Pero muchos Shorts Acerca de esta combinación Para que también Puedas verlos En el canal Bye 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 bye